Tío, ahí llego yo Dios, casi nos lo roban ¡Pero tío! ¿Qué pena te lleva? Vale la pena jugarlo Julio, pasa palabra ¡Yo! ¡Me amé en la mano! Mucha por ese tiro uno Mucha por ese tiro uno, loquete Mucha por el apoyo ¿De ese chaval o qué? Mira, ahora que sí Bien, 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 bien Ok Ok. Voy para allá. ¿Tiene el 1? Lo tendrá cuando vayas a vankar. Es muy bueno, es muy bueno. Te sabe, te sabe. Ya. Ushia, tranquilo y hago esto. Pueden haber caleado por eso, pero... Voy a hacer esto igual que no tengo nada que hacer de farm. Es que yo... ¿Me explicas qué estás haciendo? No, no. Es que no tengo nada que hacer, literalmente. A ver si hace algo el tío. Juega. Oye. Voy a echar aquí. No puedo ir. Párate, párate. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Párate, párate, párate. Ah, vale, vas a hacer el 1. Vale, vale. Digo, no tengo nada que hacer, literalmente. Eso es lo malo de ir a poner blanco, picha. Que te saben si estás ahí sí o sí, ¿sabes? Ya, 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 pero que da igual, que da igual. No, ya, pero que te viste ahí quieto y digo, picha... Por lo menos pilla la wey, cabrón. No, no, no. No quería licearte mucho. Un mojón. A mí me da igual, yo voy a ir full late game. Sí, sí, no, sí, da igual. Si era para que no te presionara nada, le estás reventando la cabeza ahora mismo. Tienes mucha presión y yo solo he tenido que pasar por ahí a parmear, ¿sabes? Da igual, totalmente. Un shuku y yo a mí en el blue. Yo no he ido al blue, por fin. No, ya veo que no. ¿Pero te lo has hecho en tu blue o en el suyo? No, estaba en el suyo. Bueno. Me la han robado, te voy a reportar. Me la han robado. Había mucho farm neutral, tío. Está aquí el tío, por eso. Vale, bien. Yo, Isma. Mucha gracias por los 27, lo que te... Mucha gracias por el tier 1, tío. ¿Por qué prioriza darle el 1 a un minion y no a la velona? ¿Por qué iba a querer darle la velona? En vez de cargar mi pasiva del 1. Pues, bueno. No. No voy a traer. Me va a traer. Me voy a traer. Esa es digno de celebración, la verdad ¿Cómo vas por ahí ya? Muy bien ¿Has hecho tu buffo o te lo han robado? Me lo han robado, Warchit, tío ¿Pero por qué te lo han robado? Que no, que no, que no, que no Si estaba el suco conmigo, que le he robado yo el verde Porque soy malo, Warchit, tío Estoy aquí No lo mato ni borracho ¿Vas a ayudar esto o qué? Si, si, si Su blue va a estar bastante antes que el mío También este buffo Estoy robando aquí Aquí ya, el tío, de hecho Muero bastante antes, pero ¿cuánto tarda de hacerte tu buffo? Hay mucha farm neutral, tío Vamos, vamos, va este tío Voy a hacer la psicológica de no tirar el 3, ¿sabes? Y el tío se ha puesto a los Yara y pisar Es la clave Es la clave A ver, no tirar nunca el 3 ¿No quieres esto? No No voy ya, ya Está jugando muy bien este Ares Y como tenemos un Ares support voy a ir con el regrowth 100% Porque tendremos buen daño a pesar de que yo no tenga un ítem de daño Debería conseguir más stack si logra matar a un dios con el 1 Yo lo he dicho ya, el minion gordo debería dar 2 Los buffos, los buffos, el bicho gordo el buffo también Y matar a alguien debería dar 5, cabrón Quizás lo complicado que es matar a alguien con el puto 1 de Surtur, tío Ya, pero... Ahí si Sukuyomi me hubiese dado más 1 Vamos a dar más 5, perdón Haría guay Creo que es un buff interesante Pero quizás demasiado fuerte Pichas, que Surtur es una castaña, gordo Ya, ya, pero pasan de un extremo al otro Los personajes muy rápidos Los primeros Se va a Efe, eh? Se ha salvado el cupul Ah, pues sí, se ha salvado Allí Al final se lo han hecho Ese es el otro A ver, está con Lu, eh? Bueno, lo robo directamente Le lo robo, Juli Hostia, tienda Ha salido tienda aquí, eh? Voy a robar su blue, eh? Ah, no, no llego ya, creo Da igual Ha subido mi cerca Voy por encima Se lo roba igualmente No cuenta con el stacks No creo ¿Necesita ayuda? Vale Matalo, 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 por favor Pues no tenía yo nada Oh, mierda, estoy muerto Y estoy muerto Bueno, y él también, no? Sí Bueno Ya veremos con los pears Hostia Le llama a la cabina Con el básico Está tanqueando el Ares Como un puto loco A tirar a ulti, supongo ¿No? Ah, pues no A ver si se mata el cupul Lado al tornado Creo que se muere Sí Coño Nos fuimos campeón Era broma, era broma Volvemos Estás loco, estás loco Estás solo, eh? No, hombre, no Se te pega el otro Ah, coño, buena Hostia, el Rama 11 Encima, tío Vamos, ¿qué es uno? Vaya Está bien He workado mucho en esa team La verdad Pues sí Esta wave de mierda, tío Súper bien puseada para el enemigo Hay 200 mini en, tío Qué asquerosa de esas waves ¡Hes robado, vamos! De todo A esta gente, eh Los he dejado tiesos Joder, vamos a que milen De ver ¿Qué está pasando aquí? Eh, voy a por ese Le pasamos la última Han murido muchos compis, eh Todo el rato Hay guardándose demasiado El game, tío He capturado esto Tú tienes que hacer los escudos Ya, eh Ya ¿Qué tío se está moviendo? Vaya, muro que ha metido el pavo Lo que pasa es que están muertos todos Pero El muro ha sido muy bueno La verdad Le tira la ulti, gente Aunque estaba la ulti de Ares Porque suponía que el tío iba a tirar bits ¿Sí, no? Así que He dicho Pues le meto ulti Para que no se la fere Y ya está Si va a saltar al tornado Te ha muerto Ha muerto al tornado El El Kugul Antes de que salte No tenía escape Me gusta como que jugar Shurtur, señores Vamos a tardar una opción 48 stacks en el minuto 13 ¿Cuánto? 49 Joder, nos da un poco O sea, cabrón Bastantes No sé hacerme trascendente Creo que sí Ahora este ítem Da un daño brutal La trascendente Como vamos muy bien Si no subrendean ya Que parece que quieren seguir intentándolo Así que no van a subrendear Voy a llegar bien Con una trascendente Lade Hay un tonto ahí robándome ¿Le quieres que le echa a ser? No sé Te va a por ti más bien Pero Hay un Ymir también Sin zoom Un raying a uno de vida Un raying super low Sí, sí Estoy aquí yo, eh Vamos a pelear ahora Dale, Ymir Ya había otro, ¿no? Para tirarle el stun Me tenía que dar a mí el cabrón El raying se ha quedado uno de vida, tío Parece que no, Miguel Ulteo fuera Ulti de raying Y ulti de subiyomi Aquí, eh Va con un par de cojones Es una troleada, eh Tengo casi 4k No quiero armarme ahora mismo Bueno, el kukulkan Quiero armar ahí Las que no Vir de velona Vir de velona Yo tampoco quería pelear Sí, es tira ulti defensiva Pero el ARS se ha tirado full loco Porque vamos muy por encima Y va confidente, tío ¿Sabes? Te siento, tp player No crees que sea mejor poner en práctica rotación a otras líneas con otro tp No quiero rotar nunca Si pudiera no rotar Si pudiera no rotar nunca Mi vida sería increíble Pero esto es un juego en equipo, Julio Te lo recuerdo En play En play En play Play, cojones Atrás de encima Me van a ir muy bien Con este Con este pick Y ahora no sé si pillarme el ejército Para tener un poco más de MP5 todavía Uh, está muerto La han volado Aquí hay dos sontos, eh Eh, yo estoy en la izquierda Voy a defender A este pavo Bueno, si de esta nueva season Está bien Siempre hay dos series Esperando a que salte Para brinquearle Siguiendo para ti, eh No creo que tenga antes que yo las cosas Así quizás muero O sea, ya te vendría la peña, tío ¿Hemos esto o qué? Eh, espérate Eh, su cuyo, mi su cuyo Mierda Vayao ¿Puedo salir más cosas? Uh, mi uno está empezando a doler, eh Normal ¿Cuántos stacks tiene ya? El 69 Dios Acá, por fin, usted se ha stackeado bien Otro día no se stackeaba bien, tío En 50 no había stackeado Tienda, chaval Tienda aquí Y no se va a stackear De su lebra Seguimos parmeando No lo sé, si, se va a stackear bien, se va a stackear bien, tío Se va a stackear bien Queremos que sea, y no se va a stackear bien ¿Cómo vas? ¿Hay alguien? No Dame data, dame data Una de bicha Una tira de esta, perdón Uy, yo me iba a la izquierda Bueno, por de gratis me tira la tira esta Ha tirado bits Suku yo me di, te va Hace mucho daño pero no sé qué ha pasado en la pelea En plan No sé qué ha pasado, ¿por qué estábamos tan solos? Porque ha troleado ese, ¿por qué ha ultiado? Porque iba a matar al Raid Que estaba muy loco Pero si estaba a más de la mitad O sea, a más de 25% No lo mataba ni de coño Ni de coño, Borchi ¡25% de vida! A más de 25% he dicho Ya, ya, de 13 Knives te quita 50% la vida Yo no lo mataba ni de coño Yo tenía un ring Podía haber biteado un poquillo la verdad Está aquí el pavo, creo ¿Cuál es mi record de stack, señores? ¿Alguien puede poner exclamación surto? He probado el ultimo hit al meteorito Ah, bueno, el ultimo hit sí que no he probado Hostia, se la ha comido en la boca La ulti se tiene que haber comido ahí para morirse ¿En una casual? No, no, fue en rankings Estuve a guardia hasta en mierda en casual ¿Por qué no? ¡Cops! ¿Qué insinuas? ¿Qué es mejor jugar un hit de mierda en una rank que en una casa? No, pero en una casa me lo he jugado para divertirme, ¿sabes? Ah, vale, vale Uy, está muerto el Rama, tío Aquí hay rey 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 Simplemente llevo bonito Os me piro Os me piro Julito, después de carrear el game No pasa nada En realidad me quedo Vamos a atacar el medio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Mueres o qué? No Compa, se están trolleando No pueden hacer Ahí Quizás ya Ahí llego yo Casi nos lo roban Pero, tío ¿Por qué me choco con él? Joder Encima, ¿quién ha tirado beats? ¿Sufuyo me ha tirado beats? Creo que sí Ha saltado ese tío ¡Qué puta mierda de ítem! Tío, ¿quién es el descerebrado que se le ha ocurrido, tío? Esta basura de ítem ¿Quién? Necesito un nombre El revivir No, claro Hombre, por supuesto El peor ítem que ha habido en Esmai en la historia Es que, hermano ¿A quién se le ha ocurrido? Baiteado ha sido Baiteado ha sido ¿A quién? La puta estafa, tío Perdón, Julio Fui yo En verdad se les ocurrió a los de LOL Ellos se lo han copiado, ¿eh? La puta imbécil es, tío Continúa conversación, tío Con él Voy a preguntarle por qué También tengo 10 tal 20% de pen me vale Si añade un cruiser a la ecuación Creo que sí Creo que sí Qué asco, tío He tirado ulti Que iba a tirar ulti al Rayin Gente, iba a ser Pero un Play espectacular Iba a ser súper bonito Y tiro ulti Y creo que le he dado al Al subyón Y que ha tirado a ir, tío Como tengo que esperar un poquito a caer Porque si no Como que la tira mal, ¿sabes? Voy más rápido que las propias mecánicas, tío Vente aquí, vente aquí Hostia Hostia Qué esco, ¿de dónde me he metido? ¿Sabes? Oba Vaya innecesaria la ulti esa, eh Pero Muy pobre Rama, tío Muerto Gane tiempo? Uy, que si se carga al rey ¿Pero debería haber luteado para ganar tiempo? Ah, ya no tenía ulti Pensaba que iban a intentar hacer un base race, tío Están haciendo aquí cosas, eh ¿Tienes TP, tú? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No va a pasar a la idea Vamos a furifiar de on Ese era el piro Vamos a ver esto Ya tendría que hacerme desbringer Pero bueno, no ha sido muy bien El de bringer pa' que la de un tiquite más está guapo también Pero el cruiser pa' pokear Está mal el Tsukuyomi, eh Se va borracho No sé por qué ha jugado A ver si bueno Supongo lo único que puede hacer ese pick Entro, eh Dios, madre mía Cómo estoy follándome este piño, tío Creo, tío Se ha muerto, ¿en serio? Mira, como el puto muro de Ymir Un buen muro de Ymir, la verdad Buen knife Ah, se me ha ido Toma Ya ¿Surtur mejor pick? ¿Puedes confirmármelo? Su puta madre, tú ¿Y el Surtur en la polla? 106 nada más He estado slacking igualmente en los stacks Podría haber llegado a 125 Si no hubiera rotado Yo, qué bonito Yo, qué bonito 25K sin moverme de la línea, tú 57 MMR, eh Cositas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!